Los polémicos chats entre Rodrigo de Paul y su expareja OMS, el futbolista la denunció por amenazar a Tim y esto es él. Rodrigo de Paul forma parte de la mejor selección del mundo, Argentina, sin embargo el futbolista no ha podido disfrutar en su totalidad del título que le dejó tal evento. En plenas festividades, uno de los más guapos del Mundial 2022 atraviesa una dura crisis personal. Más de uno conoce la relación entre De Paul y Tim y esto es él, la artista argentina que ganó miles de seguidores tras su joven participación en violeta. Los famosos se enfrentarían a las amenazas de Camila OMS, expareja y madre de sus hijos. Lali Espósito sufrió acoso sexual en plena final del Mundial, el individuo fue grabado. El deportista no se quedó con los brazos cruzados, ya que denunció penalmente a OMS y a su ex suegro Horacio OMS. La Fiscalía Penal, contravencional y de faltas 34 de Buenos Aires recibió chats explosivos de Camila hacia Rodrigo, en los que se apuntan amenazas para la ex chica Disney. La disputa arrancó el pasado 20 de diciembre, cuando la agenda de la selección albiceleste se retrasó, impidiendo que De Paul llegue a la hora estipulada en la que vería a sus hijos. Ambos habrían acordado que se realice el reencuentro el día siguiente. Encuentran al hincha señalado de acosar sexualmente a Lali Espósito, ¿qué dijo? De esta forma, el miércoles 21 de diciembre el futbolista se encontró con sus hijos. Su hija Francesca le habría pedido asistir al concierto de Tini. Una fotografía llegó a las manos de su madre Camila, hechos que desencadenaron su disgusto. OMS le envió decenas de mensajes al jugador, sin embargo una de las partes más importantes es cuando De Paul le dice, ya decidiste que no venga a la final del Mundial. A lo que ella responde creete eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento. La emotiva llamada de Rodrigo de Paul y Tini esto es él, la cantante y el futbolista lloran la victoria de Argentina. Posteriormente Camila se refirió a la nueva novia de su ex, ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Todavía no me conoces vos a mí. Te juro que no me conoces. Y tampoco conoces a la gente que me rodea. Así que se rabia en él. Mereces lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quédate bien tranquilo. No vas a tener paz, se lee en otro mensaje de la empresaria. Argentina versus Francia, definen al campeón mundial de Qatar 2022. El ex-suegro del futbolista también se encuentra dentro de la tormentosa separación. Misma que aún no tiene un desenlace concreto, en un chat que el padre de Camila le envió se lee, ya vas a conocer a Horacio Oms. Gracias.